Yo creo que si no era llegado al internet de mi jardín no estaría como lo tengo en este momento. Antes era muy... no, pues no me prelechaba el jardín, para nada. Y ya con la llegada del internet, sí, los videos que he visto, sí. Los puse en práctica y ya el jardín lo más distinto. Sí. Más colombianos podrán aprender, emprender, tener un estado más presente y un servicio de salud más humano. Por nuestros campos y ciudades ya viajan las buenas ondas que llevan internet a toda Colombia, gracias a la gran ola de conectividad. Infórmate. Visita www.mintic.gov.co El futuro digital es de todos.